Hola, quiero darte la bienvenida a este canal de YouTube. Antes de proceder al vídeo que has venido a ver, quería recordarte que te suscribas al canal, que actives la campanita, que nos des un me gusta, que compartas este vídeo y nos dejes tus comentarios. Con eso nos ayudas para que más personas puedan ver este vídeo. Dios te bendiga. Gracias por ver el vídeo. En la reflexión para este día, esfuércense por demostrar su salvación. Los muy reconocidos caballos árabes son entrenados rigurosamente en los desiertos áridos del Medio Oriente. Los caballos deben aprender a obedecer plenamente a su amo. Esta obediencia se prueba privando a los caballos de agua durante muchos días en el desierto y luego soltándolos cerca del estanque de agua. Cuando los caballos llegan al borde del estanque y justo antes de beber el agua que tanto necesitan, el entrenador hace sonar su silbato. Si los caballos han aprendido a obedecer, se dan la vuelta y regresan con su entrenador, quien después les da toda el agua que necesitan. El entrenador sabe lo que necesitan sus caballos y no permitiría que mueran de sed, pero deben confiar plenamente en él. De la misma forma, Dios sabe lo que sus hijos necesitan y quiere suplirlos, pero debemos aprender a confiar en él y a obedecerle fielmente. En la reflexión de este día, la Escritura nos declara la importancia de reflejar que a nuestra vida ha llegado la salvación a través de nuestra obediencia a Dios. En un mundo lleno de perversidad y tanta maldad, ¿podría la gente reconocer que tú eres un cristiano en la fe de Cristo? ¿Podrían ver en ti un testimonio vivo de Jesús? Te invito a leer conmigo la carta a los filipenses que nos dice así. Queridos amigos, siempre siguieron mis instrucciones cuando estaba con ustedes, y ahora que estoy lejos es aún más importante que lo hagan. Esfuércense por demostrar los resultados de su salvación, obedeciendo a Dios con profunda reverencia y temor, pues Dios trabaja en ustedes y les da el deseo y el poder para que hagan lo que a Él le agrada. Hagan todo sin quejarse y sin discutir, para que nadie pueda criticarlos. Lleven una vida limpia e inocente como corresponde a hijos de Dios, y brillen como luces radiantes en un mundo lleno de gente perversa y corrupta. Carta a los filipenses, capítulo 2, versos del 12 al 15. Este versículo pasa del enfoque de Pablo en la humildad de Cristo a la necesidad de que los cristianos vivan su fe para que el mundo la vea. Señala esta transición refiriéndose a sus lectores como mis queridos amigos o como mis amados, en la versión reina valera antigua de las escrituras. Pablo también usa esta referencia a los cristianos de la iglesia de Filipo, cuando escribe en Filipenses 4.1 y dice, por lo tanto, mis amados hermanos, manténganse fieles al Señor. Los amo y anhelo verlos, mis queridos amigos, porque ustedes son la alegría y la corona que recibo por mi trabajo. En ambos contextos, su enfoque es enfatizar su amor por los creyentes, al mismo tiempo que les insta a obedecer. Pablo menciona que los hermanos filipenses han seguido fielmente sus enseñanzas, estuviera él con ellos o no. Seguir la instrucción de un maestro cuando no está presente es la prueba máxima de lealtad, y los filipenses han hecho esto precisamente. En el capítulo 4 menciona varias veces que le enviaron contribuciones financieras para ayudarlo en su ministerio. Pablo también les da un mandato usando una frase extraña y que a menudo es mal interpretada por muchas personas. En la versión antigua de Reina Valera nos dice, trabaja en tu propia salvación con temor y temblor. Este comentario único habla de la obediencia continua para aquellos que ya son salvos. Es crucial notar que Pablo no les está diciendo que trabajen por su salvación. Esta declaración implica la necesidad de vivir, de practicar, de demostrar y exhibir la salvación que los creyentes tienen en su vida por medio de Cristo. El concepto de temor y temblor se refiere al respeto de adoración por nuestro Dios. Ahora, en la versión que usamos para esta reflexión, la versión de la nueva traducción viviente nos dice para entender mejor. Esfuércense por demostrar los resultados de su salvación, obedeciendo a Dios con profunda reverencia y temor. Esto hace un eco al contexto de los versos anteriores, cuando dice que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios el Padre. Filipenses 2 nos explica cómo deben vivir los cristianos, considerando todo lo que Cristo estuvo dispuesto a hacer por ellos. El mandamiento de trabajar en la salvación es una directiva para permitir que el nuevo nacimiento en Cristo se traduzca en acciones y en hechos visibles. Como parte de esto, los creyentes debemos servir a Dios sin rezongar ni quejarnos. Pablo sabe que su servicio a Dios ha sido difícil, pero esta es simplemente otra forma de ofrenda al Dios de misericordias. Todos los cristianos estamos animados a servir de la misma manera, porque esto es lo que le agrada a Dios. Eso es lo que nos asegura el verso. Lastimosamente como seres humanos tendemos siempre a virar hacia los extremos radicales. Necesitamos alcanzar el balance de las cosas. Pablo nos escribe en la carta a los Efesios. No actúen sin pensar, más bien procuren entender lo que el Señor quiere que hagan. No se emborrachen con vino, porque eso les arruinará la vida. En cambio, sean llenos del Espíritu Santo. Efesios capítulo 5, versos 17 al 18. Los cristianos a menudo confunden la relación que existe entre la soberanía de Dios y la responsabilidad humana en cuanto a los temas de salvación y santificación. Algunos han enfatizado la soberanía de Dios en la salvación y excluyen la responsabilidad humana. Por ejemplo, cuando William Carey, un joven misionero, planeaba ir a la India como misionero, un ministro le dijo, joven, ven, siéntate. Cuando a Dios le plazca convertir a los paganos, lo hará sin tu ayuda o la mía. Otros han enfatizado fuertemente la responsabilidad humana, excluyendo la soberanía divina. Estas personas te hacen sentir culpables al decir, si no das tu testimonio a tu vecino, su sangre clamará a Dios contra ti en el día del juicio. Ellos ponen todo el énfasis de la salvación sobre nosotros. Es un desbalance y contradicción total. Es de gran importancia entender a Dios y su santa voluntad. En cuanto a la santificación o al crecimiento en la salvación, algunos enseñan que debemos ser pasivos, suelta y deja que sea Dios. Si te esfuerzas o luchas contra el pecado, dicen que estás viviendo en la carne. Porque la vida cristiana es una experiencia sin esfuerzo de, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Otros enfatizan en la obediencia y el esfuerzo excluyendo el poder de Dios, de modo que la gente termina tratando de vivir la vida cristiana con sus propias fuerzas inútiles. ¿Dónde está entonces el equilibrio bíblico en esto? La Biblia nos enseña tanto una cosa como la otra. Dios es absolutamente soberano y sin embargo debemos ser responsables, tanto en la salvación como en la santificación. Si la balanza está inclinada, es en la dirección de la soberanía de Dios, ya que Él inicia, sostiene y completa todo el plan en nosotros, pero aún así tenemos una responsabilidad en el proceso. El apóstol Pablo resalta ambos énfasis en nuestro pasaje y nos enseña que debemos resolver las implicaciones prácticas de nuestra salvación porque Dios mismo está obrando en medio de nosotros para que brillemos en medio de un mundo lleno de gente perversa y corrupta. El mensaje de Filipenses 2 no está describiendo cómo una persona debe hacer para alcanzar la salvación. Es un llamado para que todo cristiano obedezca a Dios. Eso incluye buscar la santidad con todo nuestro corazón y someternos a Dios con sacrificio. Dios quiere que tomemos en serio nuestra obediencia a Él. Sin embargo, Dios es quien realmente nos ayuda a hacer todo esto por medio de su Espíritu Santo. Ese es el mensaje que nos enseña que el Espíritu Santo obra para transformarnos. Dios está obrando en nosotros y todo cristiano verdadero querrá ser obediente a Dios. Por esta razón, escribe también en la carta a los Gálatas así, pero si están siempre mordiéndose y devorándose unos a otros, tengan cuidado. Corren peligro de destruirse unos a otros. Por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. La naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, que es precisamente lo contrario de lo que quiere el Espíritu. Y el Espíritu nos da deseos que se oponen a lo que desea la naturaleza pecaminosa. Estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí. Entonces ustedes no son libres para llevar a cabo sus buenas intenciones. Carta a los Gálatas, capítulo 5, versos del 15 al 17. En 1999, John F. Kennedy Jr. voló su pequeño avión desde la ciudad de Nueva York a la casa de su familia en Massachusetts para una boda. A bordo viajaban su esposa Carolyn y su hermana Lauren. Aunque Kennedy Jr. era un piloto con licencia, aún no había sido aprobado por el vuelo dirigido usando solo instrumentos de navegación. Cuando su despegue se retrasó hasta después del anochecer, Kennedy debería haber esperado a que amaneciera o buscar un piloto más experimentado para que lo ayudara. Sin embargo, Kennedy despegó en dirección a la oscuridad. Aquel avión nunca llegó a su destino y los tres murieron en el accidente. Los investigadores determinaron que el accidente fue causado por la desorientación de volar sobre aguas abiertas por la noche sin ningún punto de referencia ni horizonte visible. La falta de experiencia de Kennedy bien pudo haberlo llevado a confiar más en lo que pensaba que estaba viendo que en lo que le decía su panel de instrumentos. Todos nosotros enfrentamos la tentación de caminar según la vista y los pensamientos en lugar de la fe. La fe en Dios evitará que tú y yo nos estrellemos. La razón humana puede que nos falle, pero Dios nunca falla. Su palabra nos mantiene en el camino correcto siempre y cuando lo obedezcamos. Mi querido amigo y hermano, nuestra vida como cristianos debe de ser testimonio vivo en todo momento y en todo lugar, porque de otra manera seremos afrenta y motivo de burla para el nombre de Jesucristo. Procuremos que los demás vean que tenemos a Cristo en nuestro corazón. Procuremos en nuestros hogares irradiar con un buen testimonio ante nuestro cónyuge y nuestros hijos. De lo contrario, solo vivimos como cualquier impío y la gracia de Cristo no está presente en nuestra vida. Te invito a que reflexionemos esto a conciencia. Todavía no es tarde. Nuestro amoroso Señor y Dios, cuántas veces te hemos fallado y aún así tú nos has mostrado misericordia. Si por ignorancia hemos actuado de esta manera, ten misericordia de nosotros. Si hemos actuado con conocimiento previo de que no está bien y aún así lo hemos hecho, hoy te pedimos clemencia y te rogamos nos llenes de tu Espíritu Santo para que nos guíes y nos ilumines el camino a seguir. Queremos agradarte y hacer lo correcto en esta vida. Te lo suplicamos en el nombre sublime de tu Hijo Jesucristo. Amén. 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 Amén.